Bueno, pues hemos conseguido ser unos auténticos valientes porque ya no nos identificamos con grandes colectivos, con grandes inercias sociales, con grandes sistemas que unos pocos intereses quieren que tú sigas y de repente a través del conocimiento y de la información nos hemos dado cuenta de que nosotros no encajamos ahí, que nosotros decidimos nuestro propio camino y en ese camino, evolución, en esos pasitos de ascenso que ya hemos conseguido dar, también nos hemos dado cuenta que aquello que nos identificaba antes, que esas ideas que teníamos sobre nosotros mismos eran demasiado opresoras y que no dejaban salir y que no permitían fluir a nuestra verdadera esencia. Cuando hemos llegado a este punto de conocimiento y de avance, ¿cuál sería el siguiente paso? Según Paco Alarcón, el siguiente paso, y estoy muy de acuerdo con él, sería crear nuestra realidad. Porque ¿de qué dependen todas esas circunstancias que se van creando y generando a nuestro alrededor? ¿Depende de la suerte? ¿Depende de otro sujeto, de lo que otro sujeto quiera, de lo que agentes coyunturales de repente decidan para mí? ¿O depende realmente de la responsabilidad y el poder de cada uno para crear lo que quiere, para crear lo que necesita a su alrededor y para crear lo que esté muy conectado con su verdadera naturaleza? Vamos a verlo. Entonces yo, si me encuentro con el genio, le digo, no, no, dame solo uno. Estoy preocupado por ti, quiero que te vaya bien. Guárdate dos. Yo quiero que sufras. Si te hace falta, te los pones tú. ¿Ok? Pero al menos... Yo te dejé con dos. Y ese deseo, yo solo le pido uno, le pido, otórgame tus poderes. Es el único deseo que me interesa pedirle a cualquier genio mágico que pueda hacer algo por mí. Otórgame tus poderes. ¿Por qué? Porque eso me conecta con el campo cuántico y con el punto ilimitado donde le digo al genio, I love you, bye bye. Porque soy independiente. Porque fíjate cómo vivimos, pensando, ay sí, el genio, a ver lo que le toque la lotería. Da igual, son ídolos de abundancia y de poder que hemos creado. Es toda una mentira. Tú eres el ídolo, tú eres el genio. Y la genia de todos los deseos que tú quieras. Y tu socio, el campo cuántico. Dios, llámalo como quieras. Socio para crear todo lo bueno que tú quieres. Tú estás pensando, bueno, me va a parecer el genio, me va a parecer un golpe de suerte, algo que va a transformar mi vida. No, estamos en pensamientos de limitación y de carencia constantemente. Tenemos que salir de ahí. El genio no te va a arreglar nada. Así que mejor dile que venga. Así lo arreglamos a alguien que necesita un poco de ayuda para que a veces levanten esa idea de los tres deseos. Y nosotros nos vamos a empoderar conectándonos con la realidad del universo. La realidad de abundancia, de todo lo bueno, está dentro de nosotros, ese potencial. Necesitamos pensar que viene de afuera. Siempre estamos pensando, va a venir de afuera la solución a mi vida, a la abundancia, a lo bueno. Y nos olvidamos de que somos nosotros el potencial creador. El potencial cuántico lo tienes tú. Tú eres el generador cuántico de tu vida. Pero si no lo piensas, entonces siempre estamos buscando algo afuera. El genio, el trabajo ideal, que haya suerte, que pase no sé qué. Y podemos pasar toda la vida o todas las vidas, que son unas cuantas, aquí en la Tierra que seguramente todos llevamos, engañados. Nunca saliendo de la 3D y nunca saliendo de la miseria, de la limitación y de la visión de la vida de que hay limitación, hay carencia, hay y luego no hay y por lo tanto estamos sufriendo. ¿Quién ha tenido bastante de esta realidad? A ver las manos. ¿Quién quiere darse de baja realmente? No se ve muy convencidos, ¿eh? Que va con el apego. Que el apego a las cosas malas se convierte en algo que uno cree que son buenas, pero no lo son porque uno está pegado. ¿Ok? La realidad conocida es una realidad de límites, de contracción, basada en un sistema de creencias de la dualidad. ¿Ok? Lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, la lógica de la razón, la carencia y la preocupación. Una realidad de carencia y de limitación. Una realidad de no dicha. ¿Cómo puedes ser feliz ahí? Si tú estás viendo un horizonte eclipsado, si tú estás viendo que algo puede suceder, que no te gusta, que no te da abundancia, que no te hace bien. La realidad cuántica, por otro lado, pone el énfasis en el yo de luz que es ilimitado. Accede a todas las posibilidades, a toda la realidad de posibilidades, abundancia, campo infinito de bien, la unidad con todo lo bueno. O sea, no tienes separación por lo bueno. Quiere decir que nunca te deja lo bueno. Nunca hay dualidad, nunca hay lo opuesto. La dualidad hay dos cosas, en la unidad solo hay una. ¿Qué hay en la unidad? Lo bueno. El campo cuántico solo funciona con unidad, solo funciona con una cosa, con lo bueno. Por eso pone unidad de lo bueno. Nunca te separas de lo bueno. El entendimiento de que el universo crea el bien es una realidad de posibilidades y de abundancia, una realidad de dicha. Está claro todo esto, esta visión, es muy importante entenderla. Entonces, tenemos que acceder a esa realidad dejando el yo activo yendo al yo cuántico. Para cambiar tu realidad has de dejar el hábito de ser tú. Esto lo dice yo dispensa. En el video este, ¿Y tú qué sabes? ¿What the truth do you know? Seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Este video está, historia. Cuando no hay resistencia a lo bueno, hay verdadero progreso, avanzas. Pero si tenemos un sistema de creencias, como hemos comentado, que ve carencia, y cuando empiezan a venir cosas buenas, como hemos dicho, te empiezas a preocupar y dices, ¿qué es lo que he hecho para que todo me vaya bien? Era una imagen utópica si estuviéramos en ese canal. Tiene que decir que hay resistencias. Te empiezan a ir las cosas bien y tú empiezas a cuestionar. Porque el modelo que tienes de la vida no se está reflejando, ¿no? Si alguien te hiciera un regalo durante un mes, y te dijera, ahora vas a vivir todo lo bueno. Te lo regalo. Si te gusta, te apuntas. ¿Ok? Y si no, pues sigues con tu vida como has estado en esta hora. ¿Qué te parece el trato? Entonces te empieza a ir todo bien, y tú te empiezas a preocupar y dices, no, algo ha pasado porque las cosas me empiezan a ir bien. Y fíjate cómo son. Muchas veces, cuando nos quieren bendecir, nos traen cosas buenas, nuestra respuesta es, no, no te molestes. Te dejo el coche porque tú estás estropeada. No te preocupes de llevarlo a la tarea. Yo tengo dos, te dejo uno. Ya no te preocupes, no te molestes. No hacemos eso. Oye, te vengo a ayudar. ¿Por qué? No sé, me he levantado esta mañana y sentí que necesitabas ayuda. No, no, no te molestes. No me irás. Ya me arreglo. Ya me arreglo yo solo. Yo solo. Eso en pequeñas escalas. Imagínate que ahora viene alguien que representa el campo cuántico y te dice, mira, te echo una lista de todas las cosas que estás pidiendo. todas tus oraciones van a ser cumplidas. Todas las oraciones van a ser cumplidas. Y te asustas y te asustas. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué prisa tienes en que mis oraciones se cumplan? ¿Te empiezas a preocupar a veces todo esto? Y no lo podemos sostener en los circuitos. ¿Por qué? Porque estamos programados al revés. Estamos conectados en la realidad que no funciona. Nos parece normal. Nos traen algo y nuestro ego y la mente lo cuestiona. Dice, esto no, no computan mis circuitos. Pero no quieres que tu vida mejore. Entonces, ¿por qué estás poniéndole resistencias a lo bueno? ¿Por qué estás pensando, vibrando y sintiendo con resistencias a lo bueno? Por eso no progresamos. Por eso no resistimos. ¿Por qué no resistimos a lo bueno? ¿Qué crees? ¿Que el viento no sopla a tu favor en un momento dado de tu vida? Claro que sí. Si no estás avanzando hacia lo bueno o con lo bueno, no es porque el viento no sople a tu favor, es porque tiene resistencias. Conscientes o inconscientes en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Pero Dios no ha dejado y el campo cuántico no ha dejado de bendecirnos ni un solo día de la eternidad. Si no lo estamos viviendo, tengo que mirar qué estoy haciendo con esto, dónde están mis circuitos conectados, qué estoy pensando cada momento. ¿Me seguís con esto? ¿Se sigue oyendo bien atrás? El camino a la crisis, creer en la carencia como realidad. Esto es un nivel de desinformación de la realidad. La salida de la crisis es acceder a una nueva información, un mayor nivel de información y de conciencia, salvo de todas las crisis. Esto es lo que tengo que hacer. El paradigma de separación 3D crea una dualidad, lo he comentado antes. Aquí lo he sintetizado un poco para que de esta manera tan esquemática nos quede muy claro. la realidad, pensamos en el bien y luego está el mal. El sí y el no. Hay la luz y la oscuridad, la abundancia y la carencia en la vida y la muerte. Dualidad. Matrix 3D. ¿Ok? Ahí bien resumida. La dicha y el sufrimiento. Si estás bien o no estás bien. Cuando te va bien, ¿qué bien? Cuando te va bien, sufres. Nuestra vida como humanos en la Tierra, resumida. El paradigma de 5D. Vamos aquí. Y paradigma de separación, ¿ok? De dualidad. Separación crea dualidad. Paradigma de 5D. El campo cuántico es de unidad. Vamos aquí, por ejemplo, para que lo veáis muy claro. Aquí está la dualidad, ¿ok? La columna de, digamos, de lo negativo, la columna de lo positivo. En la unidad, en el campo cuántico, solo habría esta. La otra no existiría. ¿Ok? Esto es unidad, solo hay una. Esto es Dios. Esto es el campo cuántico. Esto es el universo. Lo bueno, y por eso nos reunimos aquí este fin de semana, es que tú como individuo te puedes dar de baja de la dualidad y darte de alta donde solo vives y experimentas aquello. Y esto sale de tu vida. ¿Ok? De eso se trata. Ahí está el paradigma de unidad. Una sola cosa. El paradigma de la dicha donde todo te trae abundancia, bienestar y te hace feliz. Al moverme a la unidad, llego a la dicha duracionalmente. Porque en uno no hay dicha y no dicha. Si solo hay uno, solo hay dicha. ¿Ok? Ya no hay lo opuesto a la dicha. Ya no te sucede nada en tu vida que se oponga a tu dicha. Porque estás conectado a otro canal. Solo hay una cosa. La dicha. No hay nada opuesto a la dicha. ¿Ok? Tenemos que cambiarnos de realidad y del viejo paradigma de límites a la nueva realidad sin límites. El cambio de proveedor. ¿Quién me suministra la energía? 3D. ¿Qué tienes? Carencia. Y sé perfectamente lo que estáis pensando. De pronto me proponen la alternativa de la magia, la vía del mago, la capacidad de ser auténticos alquimistas y transformar una vida que no nos estaba resultando plena a una vida llena de posibilidades y de abundancia. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Cómo era tan estúpido de no haberme dado cuenta? Se trata de que hay cosas que no podemos ver que juegan a nuestro favor o en nuestra contra. Para ello, para conectarnos, como decía Paco, con el canal adecuado y sintonizar con ese mundo de auténticas posibilidades, necesitamos una maquinaria potente. La buena noticia es que la tenemos instalada como un software, como nos dice ahora en el siguiente vídeo, Almudena Moreno es la mente, esa mente también infinita con una potencialidad que todavía desconocemos a los límites a los que puede llegar y que viene estando programada y habituada desde hace muchísimo tiempo a cosas que no nos estaban dando resultados. Vamos a ver con Almudena cómo podemos reprogramarla, rediseñarla, cómo podemos atender esos pensamientos y cómo podemos crear conciencia para alejarnos un poquito más del miedo, para dirigirnos un poquito más al amor y vibrar en esa frecuencia que nos conecte con esa parte que también somos, con ese universo, con ese mundo cuántico de posibilidades. Porque en realidad nuestro cerebro es espectacular, ¿de acuerdo? O sea, es como es un cerebro cuántico, tenemos un cerebro muy, muy, muy con una potencialidad inmensa y no somos todavía capaces de sacar todo ese potencial, ¿por qué no somos todavía capaces de sacar ese potencial al cerebro? Porque todavía no somos conscientes de cómo liderar la mente y de cómo poner ese ego a nuestro servicio y sobre todo al servicio de la esencia. Os preguntaréis ¿y por qué al servicio de la esencia? Bien, esto es muy importante. Quiero que entendáis y lo vamos a ir viendo durante toda la explicación, la esencia es esa mejor versión de uno mismo, ¿de acuerdo? Es esa versión con la que conectamos absolutamente todos, donde estamos en nuestro mejor centro, donde nos conectamos desde el corazón y sale la verdadera personalidad y esencia que somos. Esto yo sé que va a sonar retador, pero es real y yo lo vivo y lo está viviendo gente con la que yo he trabajado y está testado. Se puede tener una mente rediseñada en paz y tranquila, ¿ok? Haciendo los cambios que os voy a decir aquí. ¿Cuál es el secreto para comenzar a liberar esa mente de negatividad, estrés y miedo? Y fijaros, hablo de estrés porque la parte, en la medida en que tú reeducas al ego y le nutres, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo a que no se nos ocurriría en ningún momento dejar de comer, ¿a que no? Porque sabemos que ocurre y sin embargo la mente no la nutrimos para nada. Es decir, da igual, yo me trago lo que sea, leo lo que sea, veo las películas que sea, escucho conversaciones, me da igual las que sean, me voy tragando toda la toxicidad que hay en mi entorno, ¿vale? eso afecta a la mente porque se queda, nuestro subconsciente no hace, no, esto no lo voy a coger y esto sí, para nada, el subconsciente lo tenemos que liderar nosotros, tus pensamientos, tus pensamientos, si yo soy capaz de generar pensamientos gourmet, ¿quién quiere un pensamiento gourmet en su vida? ¿quién quiere un pensamiento gourmet? todos, ¿no? Vale, si yo me levanto por las mañanas y digo, yo soy soberana de mi vida, ¿cómo suena eso? Suena muy bien, ¿verdad? No es lo mismo levantarse así y decir, yo soy, Almudena, capaz, fijaros cómo es mi entonación, cómo es mi movimiento, yo soy capaz de conseguir todo lo que quiera, ese pensamiento gourmet, ¿por qué es gourmet? Porque eso no nos lo decimos habitualmente, ¿a qué no? Yo no me decía eso hace siete años, yo me decía, bueno, vamos tirando, vamos a ver qué hacemos hoy, vamos a ver qué hago hoy, a ver qué me dice el plasta de mi compañero, que es que no aguanto y ya cuando venga mi jefe pues ya te voy a contar y luego tengo que ver a mi pareja que no sé cómo le digo esto porque en realidad no sé si se le va a sentar bien, ¿a qué sí? ¿a qué es ese ruido mental? ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ¿qué ocurre? Esa primera clave, si yo soy capaz de rediseñar y de programar y de elegir qué tipo de pensamientos ilimitados voy a co-crear en mi día, eso va a generar en mí un sentimiento y una emoción de merecimiento, ¿de acuerdo? Me voy a estar, voy a estar plena, voy a comenzar a trabajar mi propia autoestima, mi propio amor personal, voy a empezar a recuperar mi propio poder personal y eso me va a llevar a generar resultados diferentes, ¿sí o no? La O significa, como veis, me observo, ¿vale? Es como si realmente estuviésemos dándole al interruptor, ¿vale? de la luz, ¿ok? Estaréis de acuerdo que conoceréis o vosotros mismos en vuestro propio proceso os habréis visto en momentos en los que no somos conscientes y no nos observamos. Hemos hecho, hemos realizado o hemos tenido una situación en concreto, hemos tenido una actitud ante una situación y hemos estado tan sumamente desconectados que no nos hemos observado y hemos lanzado una perla de estas que no son bonitas, sino que hacen daño y que luego uno se queda mal. ¿A que sí? ¿A que os resuena en algún momento de vuestra vida haber conectado con situaciones en las que hasta lo sientes, dices, es que esto ha sido tan automático, muy probablemente muchos lo tendréis. Si lo tenéis ya activado el auto observador, enhorabuena. Y los que no, genial, porque hoy es el momento de poder activar el auto observador. ¿Qué es el auto observador? Simplemente fijaros en el movimiento que yo hago. Yo estoy aquí como almudena y el auto observador es, me salgo, es decir, soy capaz en este momento de ser consciente del pensamiento que tengo aquí y desde dónde yo estoy haciendo un movimiento. Eso es observarse. Me doy cuenta de lo que está ocurriendo, me doy cuenta de que este juicio de mi madre o este juicio de mi hermano me doy cuenta, soy consciente. Esta parte es fundamental, soy consciente. ¿Y qué puedo hacer ahora? Porque estaremos de acuerdo en que si yo sigo esto, me observo, me doy cuenta. ¿Qué viene ahora? Tomo acción, ¿no? Ahora viene la parte que más me gusta a mí. ¿Qué puedo hacer? Porque yo soy responsable. ¿Vale? ¿Realmente voy a ejecutar lo que viene ahora? ¿Voy a entrar a criticar a esa persona? ¿O voy a entrar a contestar de esta manera a mi madre o a mi pareja? Eso va a impactar no solo en él o en ella, sino fundamentalmente en nosotros. Porque luego, ¿cómo nos quedamos? Muy mal. ¿Sí o no? Luego tenemos que gestionar el enfado que tenemos con nosotros mismos, esa emoción que ha bajado. Por lo tanto, fijaros lo importante que es actúo, ¿ok? Por lo tanto, me observo, me doy cuenta y actúo. Súper importante este anclaje. Por lo tanto, el ODA también os va a ayudar a saber si realmente estamos en coherencia emocional. ¿Qué palabra tienes que añadir en tu diálogo interno para que tu crítico interior o juez no te amargue la existencia? Pues mirad, aquí está la super mega fórmula que es muy sencilla, muy sencilla, pero que sí o sí quien la haga funciona. Fijaros, es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias al programa, ¿vale? Porque nos está dando información muy importante. En realidad, cuando me está diciendo algo negativo, me está aportando, me está diciendo una información que yo tengo pendiente de gestionar. Aquí y ahora, es decir, vuelvo aquí a mi presente, yo, Almudena, lidero esta situación. ¿A qué mola? Uno se queda como, wow, ¿vale? Con buen rollo, ¿eh? Gracias por esta información, aquí y ahora, yo, y ponéis vuestro nombre, Almudena, lidero esta situación. Y fijaros que he dicho lidero esta situación, no he dicho lidero este problema, porque las palabras tienen energía y una situación es un acontecimiento a resolver. En ese diálogo que tenéis que liderar vosotros, porque vuestro diálogo interno es responsabilidad vuestra y no de nadie más, y entro en acción, ¿ok? Y hago lo que siento desde mi sentir, aquello que me conecta, aquello que yo quiero hacer. Y como decía Buda, todo está en la mentalidad que tomas ante la vida. Fijaros, cuando somos capaces de liderar la mente y de reeducar al ego, cambiamos nuestra mentalidad de carencia a una mentalidad de prosperidad y abundancia, de éxito, ¿de acuerdo? El éxito no es solo salir en la voz, ¿entendéis? La voz está muy bien y la tele está muy bien, pero el éxito no es eso. Yo me siento una persona muy exitosa porque estoy alineada con lo que he venido a hacer y porque vivo cada día en coherencia. Tercer secreto, ¿cómo puedes conseguir crear una actitud positiva y creer más en ti en menos de siete días? Pues muy fácil, lo he dicho, rediseñando y sitiando tu diálogo interno. Fijaros, los que comencéis a hablaros con cariño, con amor, con potencia, con entusiasmo, los que empecéis ya a emplear esas frases y esas palabras, esos pensamientos, gourmet, ¿de acuerdo? Yo soy una mente ilimitada, por ejemplo. Fijaros qué perla tan maravillosa. Es uno de los decretos que yo comencé a trabajar desde el principio y me ayudó muchísimo porque estamos muy acondicionados a tener una mente ilimitada y es verdad. cuando tú empiezas a conectar con yo soy soberana de mi vida, te vas a encontrar muchas situaciones en las que la vida te va a retar para ver si realmente eres soberana o no. ¿Sí o no? Y vas a decir por supuesto y como soy soberana y me permito lo mejor, voy a estar ahí. Y como me lo estoy repitiendo, ya la neurociencia, no lo digo yo porque yo en realidad no soy nadie importante y no tengo esa capacidad, pero ya la neurociencia nos está demostrando, fijaros que es algo muy importante, que las conexiones sinápticas tienen un para qué, es decir, cuando yo me estoy diciendo constantemente no puedo o no soy capaz, hay una dentrita que está uno y dos y tres, uno, dos y tres, generando una conexión sináptica que genera una emoción en mi cuerpo físico y que luego me va a llevar a unas acciones y que luego esas acciones me van a llevar a tener un resultado en mi vida. Por lo tanto, cuando la gente dice no es que mi vida sigue igual, es normal, ¿qué te estás diciendo de diferente? Esta imagen es muy representativa, ese sería vuestro ego, liderando, cuando permitimos que ese programa nos lidere, pues eso es lo que ocurre. Cuando nos estamos moviendo desde nuestra versión de amor, de esencia, vuestra mejor versión, llamarlo como queráis, ¿vale? Damos libertad a los demás. sin embargo, cuando yo estoy en modo ego, en modo programa totalmente, en ese ego alterado, lo que voy a hacer es querer atrapar a los demás. No te vayas de mi vida porque siento que si no te tengo yo, me va a faltar algo. No pasa nada. No necesitamos, de verdad, podemos vivir en nuestro centro muy acompañados, pero no necesitamos estar apegados. es un gran trabajo en el desapego y eso es una manera de reeducar al ego. Un gran trabajo para los padres que tienen ese trabajo de soltar de acuerdo a los hijos para que puedan volar, para que puedan dedicarse a lo que han venido a hacer. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, nunca ocurre nada en la zona calenturienta de confort. Yo lo llamo así porque es muy rica, estamos muy calentitos, pero desde ahí no se co-crea nada, ¿ok? Entonces, tenemos que conectar con el amor y el amor que es evolución. ¿Qué es la vida? Evolución. ¿Qué hace el universo? Evolución. Por favor, formamos parte de un universo maravilloso. Somos partes, somos parte del cosmos. No, o sea, estamos aquí, por pequeñitos que seamos, formamos parte del universo y de sus leyes. Por lo tanto, acordaros, todo lo que sea acción, estoy conectándome con mi esencia. Y cierro con esta porque en realidad yo la llamo la clave express, es decir, cuando yo estoy en un movimiento de miedo, me estoy observando, me doy cuenta y actúo y conecto con el miedo, es muy sencillo, estoy desde el programa, no estoy desde mi mejor versión, ¿vale? Sin embargo, si yo no conecto con el miedo y conecto con el amor, con la abundancia, con la prosperidad, estoy en mi mejor versión y empiezo a co-crear desde esa vibración. Yo creo que ya tenemos que tener más o menos claro lo que es un auténtico mago, porque quizá antes pensábamos que era un don, un talento que tenían unos pocos. Realmente, todos y cada uno de nosotros podemos ser magos de nuestra vida. El mago no es aquel que tiene unos poderes increíbles que la mayoría de los mortales no podemos alcanzarlo, sino aquel que es capaz de ver donde no se ve. Y una cosa que no solemos mirar y que no solemos ver es que la magia enteramente depende por un lado de reconocer nuestro poderío, nuestro potencial y por el otro asumir que somos los gestores únicos, indiscutibles e intransferibles de ese poder, que te corresponde a ti llevarlo a cabo, moverlo y manifestarlo en tu vida y que no depende de otra persona que, porque esté al servicio y ayudando a los demás, vaya a transformar tu vida sin que tú hagas nada y que estés con una actitud pasiva esperando a que los demás resuelvan la vida por ti. Benito Pérez y Miguel Luna nos traen a través del tarot una herramienta milenaria, un conocimiento ancestral que nos invita precisamente a eso, a irnos a nuestro interior y a trascender todo eso que realmente implica ser un ser humano, ponerlo a nuestro servicio y emplear todas esas estrategias, herramientas, todos esos dones que tenemos a nuestra disposición, por supuesto que sí, mágicos y por supuesto que sí, conectados con algo muy superior de lo que formamos parte para transformar nuestra vida en la dirección que queramos eso nos cuenta el tarot el tarot bien entendido las imágenes arquetípicas que nos llevan a nuestra parte más profunda y a la vez nuestra parte más trascendente y más divina pues eso precisamente ese camino del mago nos lo van a explicar ellos muy bien. A los físicos se les ocurrió meter la mano en las pequeñas partículas seguro que todos a estas alturas sabéis un poquito de física cuántica pues se demuestra no como dice mucha gente que el ser humano crea la realidad porque la realidad está creada sino que es capaz de alterarla es donde desde el primer momento la persona con su forma de ver las cosas crea un espejo en el mundo ¿vale? Esto lo sabéis porque si conocéis a alguien que desconfía de todo el mundo le pasan todas las cosas malas la gente le roba los novios o las novias le dejan tirado o le ponen los cuernos ¿vale? De vez en cuando le pasa algo bueno ¿sí? Pero normalmente tiendes a tener un espejo de cómo tú eres en la vida Yo lo aprendí a través de la naturaleza porque mis padres eran muy de pueblo yo también soy un poquillo de pueblo entonces yo aprendí que cuando en un campo plantabas ajos pues no te podían crecer cebollas era imposible ¿vale? Entonces empecé a observar que las personas tenían el tipo de vida que más se parecían a como ellos eran Bien Entonces hace años decidí dejar toda mi parte profesional por amor porque iba a tener un hijo o una hija no sabía qué era yo ganaba mucha pasta pero era muy infeliz entonces dije ¿qué le puedo regalar a mi hijo o mi hija que venga? Y como mi padre fue bastante desgraciado porque pobre hombre no pasaba tiempo en casa dije voy a dejarlo todo y voy a dedicarme a algo que me guste Me presenté a una prueba de tarot entre 500 y al pasar un tiempo me dijeron que había sido el primero de 500 yo en realidad no tenía un gran conocimiento de tarot no era un gran estudiante de tarot lo que sí que había hecho era meditar mucho aprender a quedarme en blanco sentir y sobre todo confiar mucho en mí y esta es la primera base que os quiero transmitir la persona que llega a consultar el tarot normalmente tiene un problema el problema es que duda de sí misma yo recuerdo un momento de mi vida en el que yo estaba tirado llorando en la cama muy triste no me acuerdo por qué pero sé que estaba muy triste para estar tirado llorando no había nadie en casa y de repente en la habitación de al lado se puso a funcionar un CD de estos de tres había CDs en aquella época tengo algunos años ¿vale? y se puso a funcionar y salió una canción de Belviting underground que decía baby I don't care no te preocupes y os juro me entró un ataque de risa me levanté me se quedó las lágrimas no me preocupé y no sé qué coño pasaba pero se pasó o sea todo está conectado constantemente el de la izquierda representa la vía húmeda o vía del corazón significa la revelación instantánea porque sí porque yo lo valgo porque estoy conectado y me viene esas intuiciones que tenéis de vez en cuando vais por la calle y me enganito ¿hace cuánto te siguen poniendo ese menganito? te suena el teléfono y me cago en la mar ¿cómo puede ser? eso es la vía húmeda esa es la vía de la intuición y ese es el 50% de la lectura del tarot la otro 50% es la vía seca que es la del estudio la de codos hay que saber pero sí hay conocimiento de los egipcios de los griegos aquí y con tiempo os lo enseño significa que esto lleva casi 2000 años de conocimiento resumido ¿y qué podían saber los sabios hace 2000 años cuando escribes un libro? decidme algún libro sagrado que os suene de algo la biblia ¿sabes cuántas iglesias hay? siete que yo sepa siete escisiones sobre el mismo libro más un montón de sectas que utilizan la biblia y el libro está escrito y están todos pegados porque todos quieren tener razón antes que lo hagáis victoria ¿vale? el corán otro libro que parece que están todos de acuerdo tampoco hay al menos tres grandes los suníes los chiíes y otros que no me acuerdo los judíos otro montón aparte de los ortodoxos y los tradicionalistas o sea resulta que cuando alguien escribe un libro se atribuye la verdad y todos los demás somos tontos bueno pues ¿qué listos eran? porque esto no lo pudo hacer una sola persona esto es una escuela de muchos años aquellas personas que dijeron de tal manera que nadie te pueda manipular a través del tarot la verdad la encuentras tú porque la confianza o lo que llaman la fe ¿vale? para mí confianza es el que con fe anda ¿vale? no fe en algo exterior fe en uno mismo siempre te va a ir bien aunque te pasen cosas malas si siempre andas enganchado a que los demás te digan lo que vas a hacer siempre vas a andar jodido pero el tarot es algo más se dice que el tarot el origen del tarot la mayor parte de los libros lo sitúan en el siglo XIV en la Edad Media y es un el tarot es un conocimiento muy profundo ¿no? dentro de la Edad Media los centros de la cultura donde se depositaba toda la cultura estaban en los monasterios y en los mismos monasterios habían como iconos porque la mayor parte de la gente pues no sabía leer ni escribir entonces dentro de los monjes algunos monjes elaboraron unas láminas para explicar una verdad evolutiva y cómo desarrollar la divinidad dentro de la persona hasta la integración total esto fue censurado por la iglesia porque consideraban que estaban utilizando un método más allá del ortodoxo es decir un método fuera de la explicación ortodoxa de la iglesia que es a través de la biblia del magisterio de la iglesia y tal no existe la casualidad sino la causalidad todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros lo hemos generado nosotros lo entendamos a veces o no esas experiencias que nos llevan es a través de las decisiones que tomamos eso es algo obvio a medida que optamos de una forma o de otra o de otra vamos a llevar a nuestra vida una experiencia A una experiencia B y una experiencia C ¿qué está detrás de las decisiones? pues está nuestro pensar nuestro sentir y nuestro actuar ¿y qué está detrás de nuestro pensar de nuestro sentir y de nuestro actuar? pues nuestro inconsciente lo que tenemos reprimido eso es lo que al final pues sale a la luz ¿no? podemos ver como al principio está el mago con un sombrero y luego termina con una corona es decir en todo este proceso ha ido construyendo su personalidad en la parte media se sitúa la evolución del alma aquí vemos las virtudes cardinales que es la justicia la prudencia la fortaleza y la templanza y es lo que el alma tiene que reconocer y aprender ¿no? es algo más femenino más interior y más receptivo y luego está la parte superior que es que indicaría la parte de la transformación profunda el encuentro con la sombra cuando reconocemos el encuentro con la sombra con esa parte oscura que todos tenemos se produce una ruptura una desestructuración pero luego al caerse esa estructura y esa esa máscara que teníamos podemos ver mejor de lejos una orientación más nítida que sería la carta de la estrella hasta llegar a la integración total que es la carta del mundo vemos que en la parte de detrás aparece una bolsa aparece el atillo y lo tiene en la parte de la nuca donde no lo puede ver ahí estaría su inconsciente ahí estaría todos los patrones limitantes ahí estarían las creencias ahí estarían las grabaciones todo aquello que nos actúa pero no sabemos realmente cuál es la causa de toda la conducta que tenemos en determinado momento el mago es la carta número uno es el comienzo qué es lo que tiene encima de la mesa pues aquí abre el atillo y saca los bastones el basto el bastón indica la inspiración hace referencia al trabajo a la energía a la chispa a la hora de hacer algo en la otra mano tiene una moneda un pentáculo que es lo que quiere materializar luego tiene las copas que es el mundo espiritual el mundo emocional y luego también tiene la espada que es el mundo reflexivo que clasifica el mundo racional estos son los cuatro elementos que va a trabajar en todo este proceso evolutivo se va a trabajar el control de las emociones se va a trabajar también el mundo mental el mundo de organizar su sistema de pensamiento la chispa divina a la hora de crear y a la hora la moneda o el pentáculo a la hora de materializar algo entonces el mago con el sombrero que es la lemniscata que es el infinito nos está diciendo las múltiples posibilidades que tiene para trabajar en estos cuatro elementos el mago también indica yo puedo y yo soy y después de ver todos estos vídeos y de haber adquirido esta información y este conocimiento tan valioso tan mágico y tan al alcance de cualquiera todavía parece que hay que hacer un vídeo para decirte que es posible que es sencillo y que está a tu alcance todos los días en cada momento Alicia Sánchez es una auténtica maestra explicando esto del mundo cuántico de posibilidades y no solamente eso sino contándonos que en su vida es una realidad es algo que experiencia día a día y ayuda a los demás a que lo comprendan y a que lo integren también en su vida ya que vean los resultados constantemente para ella es la única manera de vivir para ti también debería serlo que no paro de experimentar que estamos interactuando constantemente con algo sublime sublime y maestral así que un poco este es mi juego mi punto de vista es un juego de que si algo no fuese posible para ti ni siquiera se te habría ocurrido lo cual quiere decir que si se te ha ocurrido si lo estás pensando si lo estás deseando es que eso es posible para ti momento posible otra cosa es que tú creas que no que esa está ahí está la cosa que normalmente nosotros creemos que esas ideas que tenemos que nuestros deseos son inalcanzables y le llamamos deseo en una forma de describirlos como algo inalcanzable en el mundo de las ideas que forma parte de nuestra fantasía tus deseos son realidades invisibles tus deseos son realidades invisibles o sea tus deseos son realidades son realidades invisibles invisibles pero realidades entonces yo leo eso y no y no me pude no me pude quedar indiferente porque fue fascinante esto a mí me ha gustado siempre leer la verdad es que me he dedicado a leer yo no soy no soy formadora no me he formado en casi nada no soy una tía con un gran currículum soy una tía que ha leído a gente que sabe mucho y que he pensado que antes de decidir que esas ideas eran una locura lo iba a experimentar por mí misma porque realidades invisibles y entonces empezando a leer otras cosas de física cuántica de ciencia a mí me gusta mucho la ciencia veía que hay muchas cosas que cuadran con este tipo de pensamientos porque la ciencia dice que más del 25% de nuestra realidad es invisible o sea más del 95% de nuestra realidad es invisible y nosotros solo creemos en lo que vemos lo cual quiere decir que solo creemos en un 5% de información de lo que realmente existe entonces claro cuando leo a Neville y dice todos los deseos son realidades invisibles entonces pude comprender que mis deseos son realidades que aunque yo no las veo aunque yo no las veo solo tengo que esperar a que se me hagan visibles mi única labor es hacer visible lo que aún es invisible y lo que yo me he dado cuenta es desde que me siento en la libertad de que eso que estoy deseando reconocerlo expresarlo y lanzarlo como una intención como un pedido al universo como una elección que hago como una decisión cuando hago eso veo como en frente mío se empieza como a desplegar todo delante mío es que no tengo palabras para esto esos deseos que tú tienes tu única labor va a ser permitirlos permitirles que ocurran a través tuyo a esto yo le llamo le pongo en olvidar las cosas a esto yo le llamo tomar un papel de permitidora de la vida normalmente cuando deseas una cosa lo primero que piensas es que vaya ahora esta se le ha ocurrido desear esto entonces cuando tenemos un deseo normalmente nuestra tendencia es lo que nos han enseñado para bien no para mal pero es lo que nos han enseñado a todos es que no tiene sentido desear que eso no es realista pero claro después entro a jugar con ideas y entonces me doy cuenta que que es ser realista si más del 95% de la realidad es invisible entonces yo le llamo ser realista a simplemente analizar mi realidad reflexionar sobre mi realidad concluir cosas sobre mi realidad solo basándome en un 5% de la información que es lo que veo eso es la realidad la realidad es ese 5% eso es lo que yo me preguntaba eso es lo que te pregunto yo a ti o sea la realidad es ese 5% es como si me dijeras que voy a un ejemplo que este folio es claramente blanco ¿no? o todo el mundo pondría la mano en el fuego de que este folio es blanco y si yo le hago un puntito azul sigue siendo blanco o es azul ¿quién duda? ¿es blanco? pues la realidad si el 95% de la realidad es blanca es invisible y el 10% de la realidad es azul es visible pues yo incluso llegué a pensar que ser realista ser realista tenía que ser tener en cuenta el 95% de la realidad ¿no? no sé pues yo he llegado a esa conclusión y ¿sabes qué pasa? que cuando llegas a esa conclusión de golpe y porrazo todo es posible para ti mi vida se ha vuelto mágica y cada vez que siento la necesidad de sentarme delante de un papel en blanco para decidir ¿qué es lo que quieres Alicia? ¿tú qué es realmente lo que quieres ahora experimentar? escribo todo lo que yo deseo lo que yo quiero tal y como me gustaría sin ningún cuestionamiento con total naturalidad disfrutado y en un rol de curiosa de cómo el universo se va a mover para ofrecerme todo eso porque doy por supuesto que si se me ha ocurrido es porque eso está en mi realidad invisible este sería mi punto de vista ponte en un papel en blanco y te pones arriba de título o sea ¿qué es lo que realmente quieres? y por un momento es un ejercicio que yo hago a menudo me paro me paro no una vez cada seis meses yo a veces me paro una vez al día una vez al día a veces tres veces por semana si voy un poco tengo mucho trabajo esa semana pero es uno de los momentos mejor invertido y es a lo que dedico más tiempo yo aclararme o sea aclarificarme saber lo que quiero es a lo que más tiempo dedico la mayoría de la gente a la que he acompañado porque ahora ya no hago cosas individuales solo un grupo cuando me preguntaba ¿pero tú qué es lo que quieres? que me decían que no lo sabía y entonces ese es el problema en realidad hay una hay un dicho aquí bueno yo lo he oído aquí una frase popular que dice marido que no sabe a dónde va ningún viento es favorable entonces número uno de que tú puedas conseguir lo que realmente quieres es que sepas qué es lo que quieres segundo punto la mayoría de la gente que no lo sabe se sienta delante de un papel con un boli intenta resolverlo y dice que no no lo sabe que no puede entonces a mí me sirve mucho esto es un recurso porque a mí me funciona súper bien esto yo de golpe me siento y pienso Alicia el universo se ha parado el universo se acaba de parar todo está parado esperándote a que tú digas qué es lo que quieres para empezarse a mover es una locura a lo mejor pero esto a mí me va muy bien entonces claro yo me imagino todo parado y el universo a mi manera hay veces que me lo imagino como un proveedor con gorra hay veces que me lo imagino que soy yo misma no importa hay veces que me imagino la imagen del universo una cosa que quiero dejar clara mi forma de pensar o lo que estoy intentando compartir no es ni alimentar no quiero alimentar la idea de que somos unos pobrecitos que tienen que pedirle al universo no esa no es mi idea de lo que somos yo juego a pedirle al universo pero con la conciencia de que el universo y yo estamos hechos de lo mismo o sea yo no estoy pidiendole a un ser superior me estoy pidiendo a mí misma yo me entiendo universo cuando yo me entiendo que soy eso invisible parte de ese 95% de cosa invisible que sostiene todo lo que existe y el universo es igual está hecho de lo mismo que tú dicen que todo lo que existe en el universo está hecho de átomos incluida yo incluido tú y que los átomos son en un 0,0000001% materia o sea o sea esto que ves el ordenador mis pendientes a mí misma a mi hija todo el 0,0000001% es eso que yo puedo ver el 99,999999 no sé cuántos 9% de lo que soy es invisible vacío hay científicos que le llaman una tensión energética le llamamos energía conciencia no me importa mucho el nombre a mí me da igual el nombre lo que sí me interesa es saber que si soy algo soy eso entonces decide empieza a decir cosas ¿qué es lo que quieres? y así yo tengo la impresión que toda la vida tengo la impresión de que toda la vida es así entonces ahora en mi vida tengo la sensación muy fuerte muy fuerte de que estoy asistida durante 24 horas al día asistida o sea que no estoy sola no me importa lo que me diga la cabeza porque sé que esto que estoy deseando es posible para mí y que si lo estoy deseando mira lo que te estoy diciendo ya si lo estás deseando es que no estás nada lejos de eso pero no creyéndome a mí sino a través de experimentarlo tú ¿cómo lo vas a experimentar? cuanto más lo hagas cuanto más juegues cuanto más reconozcas lo que deseas y lo lances ahora te daré un par de ideas aparte de la lista cuanto más lo reconozcas lo lances y mullices más veces lo vas a ver en tu vida y cuanto más lo veas en tu vida el resultado de esta magia más te la vas a creer y cuanto más te la crees más la experimentas y cuanto más la experimentas más te la crees y cuanto más te la crees más lo experimentas tú imagínate si solo pruebas un día y por lo que sea no te funciona se acabó el tema ¿vale? pero es que si lo pruebas 100 veces es que te va a funcionar 89 y tendrás un 89 de certéne que te entren muchas ganas de jugar mi misión es tomármelo como un juego ¿por qué? porque así disfruto porque cuando he visto gente que quiere proyectar visualizar o hacer un pedido al universo pero con una tensión en mi cuerpo máxima no fluye esto que lo pido y me olvido totalmente el camino del mago es decide decide barra pide elige lanza tu intención sería el primer paso segundo paso confía dalo por hecho y el tercer paso recíbelo no es solo que tú creas unas imágenes internas sino que llevas a todo tu cuerpo en un viaje interno en el cual tú ya estás ahí en tu realidad deseada y en ese momento todo tu ser está ahí sabes que estás haciendo una visualización muy eficaz cuando se te olvida todo lo demás cuando estás metido dentro de tu visión y esa visión es lo único que existe en ese momento ni os imagináis la cantidad que me han llegado de Alicia no me puedo creer que me esté pasando todo esto cuando me dicen eso yo sé que lo que está pasando es magia magos y magas de vuestra vida hasta aquí el programa de hoy esperamos de todo corazón que os haya gustado y lo que es mejor que lo apliquéis y nos contéis los resultados ya sabes si te ha gustado el vídeo dale un me gusta o déjanos un comentario bello justo debajo del mismo también puedes compartirlo si así lo sientes en tus redes sociales para que otras personas puedan beneficiarse y disfrutar de este contenido poco a poco iremos siendo más magos de nuestra vida y haciendo de este mundo un mundo un poquito más mágico que ya lo es familia recuerda también que si te suscribes a nuestros canales en youtube tanto en español como en inglés o en portugués harás que estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo por mi parte hasta la próxima conexión adiós y